Hola, ¿cómo está? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dota Underlords y en este caso quiero que sea un vídeo breve donde voy a comentar todas las cosas que han cambiado en esta gran actualización 2.0, esta segunda parte de gran actualización, que no son pocas y considero que son cosas muy importantes que debéis de conocer antes de jugar, sobre todo aquella gente que lleva un tiempo que ha dejado de lado el Dota Underlords. Cualquier duda que os pueda quedar, os recuerdo que estoy todos los días streameando, ahora sí que sí, Dota Underlords a las noches en mi Twitch, Yugo con 3Y barra baja TV. Y de paso os dejo el canal de Flowikitten, que es una streamer que ha empezado hace muy poquito, lleva 2-3 días streameando en Twitch y la verdad que se agradece mucho una chica que está apoyando a la comunidad de Dota Underlords hispano, así que ahí tenéis también su canal Flowikitten en Twitch para todos aquellos que os queráis pasar para dejarle vuestro apoyo. Dicho esto, comenzamos y como ya estáis viendo en portada, el primero de los cambios ha sido el nuevo Underlord, Yul, podríamos decir que es una especie de tanque support healer, ¿vale? Porque está enfocado a recibir daño y a devolverlo a las unidades enemigas, además puede hacer que nuestras unidades o bien ataquen más rápido o bien reciban el daño enemigo de forma más lenta a lo largo del tiempo. Otro de los grandes cambios que ya estaréis viendo en la pantalla es los Underlords, gente, han cambiado totalmente el funcionamiento de los Underlords, ¿vale? ¿Recordáis el antiguo sistema de furor que íbamos cargando esa barrita por la cual iban tirando las habilidades? Ya no existe, si cambiamos a cualquiera de los antiguos que teníamos, como por ejemplo a Nexus, ¿vale? Ahora vemos que tiene 2 opciones, ¿vale? Tenemos 2 ramas de jugar a Nexus, soporte de daños y soporte de curación. Estas opciones se nos darán en mitad de la partida, por lo tanto quiere decir que no empezamos con el Underlord desde el principio, ya que hasta la ronda 10 no se incorpora a nuestro ejército para poder jugarlo. Siempre nos saldrá Hocken, Jull y Anexis y una de sus 2 ramas de forma totalmente aleatoria, por lo que tendremos que elegir cuál es el que mejor conviene para las unidades que tengamos en esa ronda número 10. Continuamos con más cambios de la gran actualización que debéis de conocer, ¿vale? Objetos actualizados, han cambiado un montón de objetos y con esto quiero decir que llegan por fin las rotaciones de objetos. Han sacado muchos objetos antiguos que teníamos en el juego y han metido un montonazo de objetos nuevos en cambio. Si venimos simplemente a la lista de objetos, podemos encontrar Kaya, que antes no estaba, que da un 20% de habilidad de daño, la máscara mórbida, que da un 20% de robo de vida y podríamos ir mirando el resto de categorías porque han metido una burrada de objetos nuevos que antes no teníamos, ¿vale? Así que os recomiendo muy mucho que lo primero que hagáis nada más entrar al juego sea, aparte de ver todos los cambios que tenéis en las notas del parche, mirar la pestaña de objetos porque os vais a llevar bastantes sorpresas. Como ya he comentado al principio, los Underlords no están disponibles desde el principio del combate, sino que en las partidas estándar y modo duos se seleccionan en la ronda 10, mientras que en el modo fuera de combate sucede en la ronda 2, ¿vale? Esta elección de los Underlords. Ojito, porque la cárcel ha desaparecido del juego, gente, ya no existe la cárcel y con ello llegan las rotaciones de héroes por temporada. Hasta que llegue la temporada 1, se han expulsado del juego una lista bastante grande de héroes que vamos a ver a continuación. Dejan el juego temporalmente Anti-Mage, Arwarden, Enigma, Lina, Luna, Magnus, Mirana, El Prophet, Phantom Assassin, Pac, Techies, Templar Assassin, Tidehunter y Windranger. Y con ello también desaparecen las alianzas de chamanes y evasivos. También podéis encontrar así como la rotación de héroes, la rotación de objetos, ¿vale? Todos los objetos que han sido eliminados los podéis encontrar en las notas del parche, así como los objetos que han sido modificados y añadidos nuevos, ¿vale? Que hay muchos en las distintas categorías. Categoría 1, 2, 3, 4 y grandes cambios que han venido para la categoría 5, gente, porque han entrado bastantes cositas nuevas y frescas. Como podéis ver, tenemos satánico, tenemos el cuerno del alfa, tenemos la ejida del inmortal, por lo que ahora tenemos muchas más opciones y muy interesantes. Puntualizar que como ya he comentado, las alianzas de evasivo y chamanes se han eliminado del juego y primordiales vuelve a ser esa antigua alianza de 2 y 4 héroes. Ya no se puede jugar un primordiales de 6 héroes porque también han salido del juego el Arwarden y Enigma. Seguimos con más cambios antes de que le explote la cabeza a nadie. Cambios muy importantes, gente, que no debemos de pasar por alto, ¿vale? Las partidas ahora son mucho más rápidas. Pasamos de los antiguos 45-50 minutos a unos 30 minutos de partida de media. ¿Por qué? En primer lugar, se ha reducido la vida de todas las unidades en un 25%, ¿vale? Ahora son 1,5 veces superiores los valores iniciales que tuvimos cuando se lanzó el juego. La capacidad inicial de las unidades pasa de 1 a 3. Esto quiere decir que en la primera ronda podemos comprar 3 unidades de golpe, gente. Cuidado con esto, no compréis una unidad como se venía haciendo hasta ahora porque os va a reventar el enemigo de enfrente. ¿Y por qué os va a reventar el enemigo de enfrente? Las rondas de Cryptid 2 han sido eliminadas, ¿vale? Para que todo el mundo lo entienda, las rondas neutrales, las rondas de monstruos ya no existen. Así que desde la ronda número 1 nos vamos a enfrentar a jugadores. Los objetos se van a seguir ganando igualmente, ¿vale? En las mismas rondas. Tendremos los objetos iniciales y luego también tendremos objetos cada 5 rondas. Y la calidad no va a cambiar dependiendo de si ganamos o perdemos la ronda. Ya que ahora se puede comprar 3 héroes de inicio, los jugadores comienzan con 5 de oro. Y el interés máximo ahora es de 3, ¿vale? Cuidadito con esto porque ahora se recompensa el interés máximo a partir de los 30 de oro. Olvidaos de acumular 50 de oro para tener el máximo de interés como veníamos haciendo anteriormente. Aunque tengamos 50 de oro nos van a dar simplemente interés 3 de oro. ¿Por qué es esto? Porque el oro de ronda ha aumentado de 5 a 7, ¿vale? Antes podíamos ganar 10 de oro gracias a esos 5 de oro de ronda más los 5 de intereses. Ahora en cambio tenemos siempre todas las rondas 7 de oro y podemos llegar a tener un máximo de 3 de oro por interés. Otro cambio muy importante es que las unidades de nivel superior infligen más daño a los jugadores. Por lo tanto, aparte de como ya sucedía antiguamente, que realizábamos más daño a nuestros oponentes dependiendo de las estrellas de nuestros héroes, también se va a tener en cuenta su categoría, gente. Bastantes cambios de balanceo que recomiendo que echéis un vistazo tanto a las habilidades de los Underlords como a los propios héroes del juego. Y a grandes rasgos hasta aquí sería todo porque tampoco quería hacer un vídeo muy extenso, lo cual después de esta gran actualización nos dejaría ya un paso más cerca de esa release del juego a falta tan solo del último de los Underlords. Por lo que hasta aquí el vídeo, gente. Espero como siempre que os haya gustado, que os haya sido de utilidad. Si es así no olvidéis dejar vuestro like y suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Dota Underlords. Que como siempre, aquí estaremos trayendo todas las novedades al canal de lo que vaya sucediendo en las próximas semanas. Cualquier duda o sugerencia que tengáis la podéis dejar como siempre aquí abajo en la cajita de comentarios. Y si no, ya sabéis que estáis invitados a pasaros por mi Twitch, yugo con tres y barra baja tv. Y también os animo a que le deis mucho apoyo al nuevo canal de Flow y Kitten, que estaréis viendo en pantalla como se escribe para todos aquellos que os queráis pasar también y dejar vuestro follow, que de verdad lo agradecemos un montón tanto ella como yo. Por supuesto, también estaré streameando en Twitch. Dicho todo esto, gente, me despido y hasta la próxima. Adiós.